Y en este último bloque voy a compartir un diálogo que tenemos ya al final de la segunda formada de Somos Industria con Martín Marino, que es gerente del sector industrial planificado de marco parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Martín? Hola, ¿cómo andas Lía? ¿Cómo están viviendo la éxito? Bien, bien, la verdad que muy bien. Como nunca hemos tenido visitas en el stand, así que estamos muy contentos. El parque se está desarrollando bastante rápido de lo que nosotros pensábamos y ya, si Dios quiere, el mes que viene está empezando a funcionar la primera industria, una industria textil, que está en Marcos Paz y se va a erradicar ya a trabajar en el parque industrial. Así que estamos bastante contentos por esa parte y por participar por octava vez consecutiva de la éxito. Es verdad, están firmes. Casi de los primeros. Muy bien. Vamos a contar un poquito a la audiencia sobre Marcos Paz. ¿Cómo es la localidad? ¿Dónde queda? Marcos Paz. Para el que no está cerca o familiarizado. Marcos Paz es un partido que tiene 75.000 habitantes, más o menos. Está en la zona oeste. Lo atraviesa la ruta 40 y la ruta 6, la autovía 6, que es donde está enclavado el parque industrial, ruta 6 y ruta 40. Es un partido agrícola ganadero que está tratando de forjar también su industria. Tiene muchas industrias locales, como por ejemplo, Tostadas Mañeri, Jamón Serrano, Lácteo Yatasta. Hay un montón de industrias que están fuera del parque industrial todavía, pero que se está tratando de desarrollar un perfil industrial para generar un trabajo tenuino en la localidad. Claro. ¿Y ustedes tienen una política de que esas empresas se vayan relocalizando a los parques o no? ¿No es para que vengan nuevas? Es para que algunas que hoy ya no tienen más capacidad de crecimiento, porque están en un barrio donde ya la verdad que están molestando la vida de las casas, se puedan relocalizar al parque industrial y sobre todo traer industrias nuevas que generen mayor mano de obra para la gente de Marcos Paz. ¿Y qué industrias les gustaría que se radiquen en Marcos Paz? Bueno, lo que apunta el intendente es un perfil técnico orientado a la capacitación, a la logística, a la inversión 2.0. Así que bueno, estamos trabajando en ese perfil para tratar de que industrias de todos lados puedan radicarse en Marcos Paz. Y es muy cerca también, ahora que están migrando muchas industrias fuera de lo que es el AMBA. ¿Están recibiendo casos, por ejemplo, de empresas que se relocalizan del AMBA? Sí, sí, sí. Tenemos una empresa que es también cercana, que es de Cañuelas, una fábrica de alimento balanceado, que se está radicando también en Marcos Paz. Tenemos un depósito mayorista de hierro, que ya no tiene más lugar en capital y se tiene que mudar a una zona más lejana. Y sí, la verdad que tenemos muchas consultas, muchas propuestas y la idea es que vengan industrias y proyectos para... Bueno, ¿y cuál es la propuesta del parque? O sea, ¿cuáles son los lotes? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es la erradicación? ¿El formato legal? Mirá, el formato legal es un sector que está planificado. El parque tiene un aporte de una sociedad anónima que está en sociedad con el municipio. Así que tenemos 45 lotes. Más del 60% de los lotes están vendidos. Hay lotes de 2.000 metros en adelante, hay de 3.000, hay de 5.000, 7.000. Estamos cobrando 45 dólares el metro cuadrado, hay naves en alquiler también, a 3 dólares oficiales el metro cuadrado. Y bueno, hay distintas propuestas con planes de financiación. Tenemos 3 años de financiación con un 20% de entrega. ¿Y los servicios que ya están disponibles, cuáles son? Es energía eléctrica de media tensión, internet fibra óptica y todo lo que es alumbrado público, cerco perimetral, alarmas monitoreadas, seguridad privada a las 24 horas. Bueno, excelente. Y el que quiere erradicarse y tener más información, ¿a dónde se tiene que contactar? A parquemodelomp.com Parquemodelomp.com Para tener información de, bueno, cómo es esto de erradicarse en Marcos Paz. Y además, tenés un montón de exenciones impositivas del municipio, no se paga derecho de construcción, hay un plan de fomento de las inversiones, no solo en el parque, sino en toda la localidad, que te devuelven en crédito fiscal toda la inversión que hagas. Y eso es el crédito fiscal se puede endosar para pagar otros impuestos de otras empresas o de particulares. Así que es un proyecto bastante interesante que todo lo que es impuestos y sellos y tasas municipales se liquidan a través de un crédito fiscal. Y, ¿cómo es vivir en Marcos Paz? Porque también uno, si es una industria, una pyme que se va a relocalizar, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿Mis empleados? ¿Si se relocalizan? ¿Si en realidad tengo que buscar localmente? ¿Cómo se está resolviendo eso? ¿Cómo sería el perfil de Marcos Paz? Bueno, Marcos Paz, yo soy nacido y criado en Marcos Paz, tengo 50 años, y bueno, Marcos Paz para mí es todo, porque es mi ciudad, mi pueblo, mi familia, y bueno, la verdad que es un lugar encantador, es una ciudad con alma de pueblo, como dice el intendente. ¿Cuántos habitantes tiene hoy? 75.000, pero todavía el centro mantiene un espíritu pueblerino, que todavía hay gente que duerme la siesta, hay todo un ambiente ahí muy lindo para venir a descansar y a trabajar, que eso también es muy lindo, tiene muy lindos barrios para venir a radicarse, hay barrios cerrados, hay countries, así que da para todos los tipos de niveles, y hay un montón de mano de obra porque tenemos escuela técnica, que eso también es muy importante porque se hacen muchos convenios con escuelas técnicas, pasantías, así que hay mano de obra capacitada, hay un centro universitario que se acaba de inaugurar, así que se dictan también carreras de varias universidades en Marcos Paz, así que bueno, eso también es importante para la empresa que se quiere radicar. Sí, totalmente, y además para los jóvenes que no se vayan, ¿no? Esa es la idea. O que directamente no pueden estudiar porque tienen que trabajar y no pueden ir a la universidad que les quedan. Exactamente, eso es fundamental. Marcos Paz siempre fue, hasta hace unos años, una ciudad dormitorio, como le decimos, que mucha gente de Marcos Paz tenía que ir, del conurbano, tenía que ir a trabajar a capital u otros lugares, porque en Marcos Paz no había muchas industrias. Bueno, el perfil del intendente hace 20 años es cambiar esa realidad, y bueno, el parque industrial es el primer parque industrial que hay en Marcos Paz, y hace 8 años que estamos gestionando el parque, y estamos tratando de que esa situación se revierta, que Marcos Paz no sea una ciudad dormitoria, sino que es un pueblo de producción, y que la gente pueda vivir y trabajar y realizarse en Marcos Paz. Martín, última pregunta, cortita, ¿qué balance haces de la edición de este año, en un contexto en el que estamos también macroeconómico de la Argentina? Bueno, ¿cómo viste la Expo? Has hablado seguramente con empresarios, con pymes, ¿cuál es tu balance así muy corto, tu primera impresión? Mira, la realidad la conocemos todos, lo charlamos acá con todos los empresarios, con toda la gente de los parques industriales, y sí, la verdad que el presente es muy feo, pero bueno, hay que tener esperanza en el futuro. La Argentina, yo siempre digo que es un país que es muy cíclico, que va y viene, y que hay que esperar, bueno, la parte nueva que va a venir, que en algún momento llegamos de vuelta a la cima de la montaña, y ahí tenemos que estar preparados para tener todas las herramientas, y brindarle a la gente que venga a invertir en Marcos Paz, en la Argentina, para que el país crezca. Muy bien, muchísimas gracias Martín, hasta la próxima, y bueno, que no sea hasta la próxima, Piba y Somos Industria, y nos veamos antes, y coma un asadito en Marcos Paz para conocer el proyecto. No hay problemas invitados, con gusto que vengan a conocer el parque, ya va a estar la primera empresa radicada trabajando ahí. Tenemos que ir a la inauguración. Sí, por supuesto, si Dios quiere, el mes que viene. Y bueno, y nos veremos seguramente en Piba el año que viene, porque somos fieles de esta gran familia, porque en realidad todos los años ya nos conocemos todos, se armó un lindo grupo de gente de trabajo, desde la parte de Somos Industria, de Martín Rapalini, la gente de Red Parque, que siempre nos integró, siempre nos invitó, y bueno, nosotros estamos siempre presentes, porque la verdad que encontramos un grupo de gente de trabajo muy lindo. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, ya lo escucharon, hablaba con Martín Marino, acá en el cierre prácticamente de Somos Industria 2024. ¡Gracias!